Susana Marlene, la líder indígena de la Costa Caribe, conocida como Mama Grande, asegura que un nuevo gobierno democrático debe contemplar en su plan el respeto a los derechos humanos de los pueblos originarios de la Costa Caribe. Darle la estabilidad, la paz en el campo y que deje libre lo que es la zona donde ellos siembran para poder sembrar y que ellos tengan educación como también la salud. De manera integral para nuestros pueblos y respetar lo que son los líderes comunales y no reemplazar con líderes políticos. Y eso nos debilita al pueblo indígena. Miskito es un pueblo unido desde nuestros ancestros hasta el día de hoy. Nos han dividido, nos han debilitado, nos han creado líderes que no ven los intereses del pueblo. Ellos lo manipulan y nosotros queremos verdaderos líderes en los territorios, en los municipios y no politiqueros. En la Costa Caribe están presentando necesidades de semilla para garantizar la alimentación, dijo Marlene, quien a la vez consideró que los indígenas no han recibido apoyo de la oposición. Bueno, ahorita el problema más grande en toda la costa es que destruyeron tantas casas y en todos los municipios. Y en el municipio de Puerto, los litorales, como usted vio, que están ahí destruidos todos. Entonces, además de salud, educación, vivienda digna, semillas, no solamente frijoles, porque ahora el 10 de enero ya termina lo que es la siembra de frijoles. Pero también debe de apoyar para sembrar musasia, plátano, banano, tubérculos, como quequis, que malanga, todo esto. En un futuro, en un año, ellos van a tener cosecha en abundancia, pero ahorita hay crisis de semilla. Bueno, pasó el huracán ETA, IOTA, y nosotros esperábamos que los líderes de la oposición hubiesen ido a visitar las comunidades, a hablar con el pueblo, las demandas que hay, las necesidades, y no han llegado. Los territorios claman por apoyo por alimentos, medicamentos, botas de hule, materiales de construcción, sin clavo, plástico negro, para poder calmar la lluvia, sin embargo, no han ido, no han dado respuesta. Para Noticias 12, Castalia Zapata.